ya como abrí un condón y es un abre fácil vale no mi cara no pero eso está grabando y a mí no me acerques mi cara no salga si ha salido la mía se van a saber que eres tú vamos ya ya bien bonito que ya está que asco no trae que lo infle no me toquéis no no estoy loca no está loco un guante mira esto de la tía de la chica no era la monja o aquí de que había la chica verdad no ahora lo veis las manos en el médico equipo ya dijo que mentira de lo de que los condones no se rompen para haberlo matado en el suelo jajajajajajajajaja puta locura que no hay que recoger esto hijos de puta ah tantas chispas donde para saltar un ojo no que llevo lentilla oh un oh un peli venga la cantamos voy en busca de un condón voy en busca de un condón coger el más grande coger el más grande no tengo miedo no tengo miedo mira cuánta lates mira cuánto lates linda noche camara linda noche ah un palito ojo mira la que dice que dice yo soy muy ingenio en serio ya les dejan no aquí con un condón puta Susana que tiene a puta no te me toques umu Vamos a seguir con la canción, ¿Pues dónde íbamos? No tía, que mira, que tengo trozos de condón al fin Se te va a repartir por toda la habitación No tía, brilla, mola mazo Te imaginas un pene que me va a cortar la circulación Esto no está hecho para brazos de manga, digo, para penes de mangas Esto no está hecho para... No tía, que me está cortando la circulación Le digo que estás con unas amigas, sí No, me parece que estoy aquí sola y yo con un condón, no te jode Pues un pan de dedo, se tapa Un dedo ¿De qué sabor es? ¡Que coño, una mano! Y chocolate No, dile una de chocolate y otro dos de fresa, para variar ¿Qué haces Tamara? Esto hay que verlo ahora ¿Por qué? ¿Pero de qué? Ahora lo ves ¡Ay, cómo mola! ¡Mira, mira! Mira, mira, es... ¿Tamara? Un manchilador ¡No me la acerques! ¡Los hombres contra mí! ¡Para fiesta! ¡Ale llegan mis padres! ¡Va para arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Te me pillan 168! ¡ Amazon chenco! ¡Sochete! ¡Mua! ¡mua! ¡Mira,mira! ¡Mira! Ojo, para que luego digan Esto es elasticidad, en el天 and el secreto tontería esto es para chinos colegas para negros que cojones vamos a hacer una canción se salta en un ojo no 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 la zapatilla a tomar por culo lavar la mano si yo no me he manchado pero tu tienes que lavar ayuda voy en busca de un condón ah que no veo como que no me haces un baño que no ves con jabón eh no me digas jabón de chuches que huele a chuches está mala deja ya de grabar no, tu graba, tu graba pero tu que te crees que voy a hacer aquí un documental de la 2 esto es la juventud de hoy en día claro incomprensible que dices tú llega alguien aquí en el ascensor ah es como de pía no, no, no no, no y el condón bueno si nos preguntan esto no quieres probar la varias jajajajajaja oye, con la y con la y con la dos ya no te puedes secar las manos no se secar bien ya he probado esta bala perfecto pero bueno ya la graba la hoja no apoyan a esa ¿Qué me deja ciego? ¡Qué estrés! ¿Qué pasa? ¿Compartéis o qué? ¿Qué pasa? No sé que eran sin condones, ha dicho ¡No pasa nada! ¡Claro que sí! ¡Si no pasa nada! ¡Que no pasa nada! Compartivos Oye, ¿y qué hago yo con un trozo de papel de condón? ¡Toma! ¡Me meo! ¡Voy a mear! Eso ya no lo grabe ¡Que no meo! ¡Que me mea! ¡Que me mea! ¡Abre coño! ¡Se gasta la memoria! Y con esto concluimos ¡Vea! 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 ¡Vea aquí no está grabante que es un hija de puta que nos graba en todo momento! ¡Graba! ¡Pezoncete!